A más antes de sentir la magia de todo Bando, bando, bando Bando, bando, bando Bando, bando, bando Bando, bando, bando La cerveza y la torquina Te voy con la piedra, no puedo más Ya no puedo más Voy a estar en los días, voy a dejar de cien Con tu fila sin fin, me siento en la cien No puedo más, oh, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca, conden de unaota Oh, oh, oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!